Este graffiti representa nuestro estilo que es la mezcla de arte clásico grecorromana y el arte más clásico de graffiti de Nueva York. Y justamente la imagen esta es un Zeus sentado con un cuerno de la abundancia porque está en el trinquete y es como una alegoría a los Juegos Olímpicos. Lo que tratamos de hacer nosotros es enseñar. Enseñar que no solo el graffiti es arte callejero, sino que se puede fusionar perfectamente con arte clásico y genera una obra de arte. Y lo que hacemos es creando capas, no se sabe qué fue primero o qué fue después. Siempre trabajamos con veladuras y con capas. Se puso en contacto un profesor de vida de arte, Juan Peiró, y nos propuso la idea de jugar con la mitología olímpica que a nosotros nos venía perfecto.